Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era Frater Perdurabo, y, la gran bestia 666, hoy está considerado como el mago más importante de nuestro siglo, del que surgió buena parte del ocultismo moderno. Sus contemporáneos le calificaron como la bestia humana o el hombre más perverso del mundo. Sin embargo, esa leyenda negra estaba sostenida por el interés del propio Aleister Crowley en escandalizar a la pacífica y tranquila sociedad victoriana que le rodeaba. Él también fundó y fue cabeza de varias fraternidades ocultas. En resumen, él ejerció una significativa influencia en los círculos ocultos, que ha continuado creciendo dramáticamente, mucho después de su muerte. Con esta introducción he preparado este video que lo he titulado. Aleister Crowley y los trabajos de Amalantra. Bienvenidos. Los trabajos de Amalantra. Desde enero hasta marzo de 1918, Crowley comenzó una serie de trabajos mágicos llamados los trabajos de Amalantra en habitaciones amuebladas en Central Park West, ciudad de Nueva York, a la que se mudó al inicio de la Primera Guerra Mundial. Los trabajos eran realizados vía magia ceremonial y sexual junto con su pareja y medium Roddy Minor, la mujer escarlata, con el intento de invocar ciertas inteligencias a la manifestación física. Todo comenzó mientras fumaba opio con Roddy Minor, quien describió una serie de visiones que resultaron significativas al mago. En la actualidad, los trabajos son típicamente manifestados como una serie de visiones y comunicaciones recibidas, al tiempo que realizó una ilustración famosa por el hecho de ser una de las primeras representaciones de un extraterrestre gris de las que se tenga conocimiento. El dibujo, sin título, lleva la siguiente inscripción. El camino. Lama es la palabra tibetana para forma, modo o camino, y el Lama es quien señala el camino, en frasiología budística. Su valor numérico es 71, el número de este libro. Crowley no consideraba como alucinaciones sin valor las manifestaciones y hallazgos de sus ceremonias, para Crowley el trabajo de Amalantra, eran experiencias reales. En este trabajo y a través del transo inducido se manifestaron, un rey, un niño y un hechicero. La consigna recibida durante las ceremonias fue, buscad y encontrad el huevo. Lo cual es una reminiscencia de la cabeza de Lam. Este huevo que en alquimia es símbolo del origen y del renacimiento, se lo representa mediante el ave fénix. Para Crowley estos procesos pertenecían a una realidad superior a la que conocemos, mediante esa forma de trance hipnótico al que calificamos de experiencia cotidiana o normalidad. Crowley le da a la gematría de Lam el número 71. Una metatesis de Lam es Alm, una palabra hebrea que significa silencio. Los resultados de este trabajo han conllevado a mantener la hipótesis de que Lam es un portal de acceso a extraños estratos de conciencia, en el paradigma tiponiano, un punto de acceso a la conciencia extraterrestre. La asociación entre el retrato de Lam y la voz del silencio es en sí significativa. Lam puede ser considerado un glifo de esa voz, el ego, enano o dios escondido. El huevo es un glifo de nacimiento, y potencial. Lam por consiguiente puede ser considerado también como una entidad del portal de acceso a la agnosis de iluminación, de la cual no se regresa, al menos no exactamente en la condición que uno entró. Imágenes de Lam pueden usarse para establecer un contacto o una forma de comunicación con los estratos de conciencia de los cuales Lam es la máscara. Se sugiere que toda práctica sea precedida por el ritual menor de destierro del pentagrama, o la estrella rubí. Los pasos para entrar en contacto con Lam son los siguientes. Siéntate a fin de que tú puedas mirar fijamente la imagen de Lam. Aquieta todos los pensamientos y mentalmente vibra el nombre Lam hasta que sientas un contacto. Mientras haces esto, trata de proyectar tu conciencia en la imagen, a fin de que se convierta en una máscara a través de la cual tú contemplas, por encima de un mundo ahora extraño. Cierra los ojos de Lam y espera los acontecimientos. Ante cualquier signo de fatiga, apártate de la máscara y regresa cuidadosamente a la conciencia. Por favor lleva un registro de cualquier visualización experimentada, sensaciones psicofísicas u otros hechos, prestando especial atención a las fases de la luna y a cualquier fenómeno fisiológico que haya acompañado la experiencia. El culto a Lam. Desde el tiempo de Crowley, varios grupos ocultistas e individuos siguiendo sus pasos han demandado haber contactado intencionalmente, y con éxito, a Lam. El más conocido es Michael Bertiaux en los años 60, seguido por un grupo de iniciados Otto en los años 70. La Otto es la Orden del Templo de Oriente, una orden mágica operada por Crowley. Estos individuos consideran que Lam es un ser transmundano o entidad extraterrestre y afirmaron haber tenido gran éxito en sus invocaciones. Después del éxito de esos contactos, el interés en los círculos ocultos, especialmente los Crowleyanos, recogieron mucho vapor. En 1987, Kenneth Grant, el generalmente reconocido sucesor de Crowley, fue tan lejos como formalizar los trabajos de Lam en algo llamado el culto de Lam. Es nuestra meta obtener una cierta introspección no sólo en la naturaleza de Lam, sino que también en las posibilidades de usar el huevo como una cápsula espacial astral para viajar a los dominios de Lam, o para explorar espacios extraterrestres en el sentido en el cual los viajeros del tiempo tántricos de Otto están explorando los túneles de Seth en cápsulas intracósmicas. El dibujo de Lam llegó a manos de Kenneth Grant, líder de la sociedad secreta Otto, relevando a Crowley, y más tarde fundador de la tiponía Nordotempli. Grant escribió que Lam y los extraterrestres grises son lo mismo, una imagen del gran ancestro. Según Grant la imagen de Lam se puede usar como una visualización para entrar en contacto con entidades incorpóreas. El nombre Lam es el mantra, y el tantra es la unión con el Dick Palah al entrar en el huevo del espíritu representado por la cabeza. La entrada puede ser efectuada proyectando la conciencia a través de los ojos. Esta entidad, según Grant, servía como enlace entre Sirio y Andrómeda. En 1946 Jack Parsons y Ron Hubbard, discípulos de Crowley, realizaron los trabajos de Babalon, realizando operaciones de magia sexual por 11 días y supuestamente abriendo el mismo portal que Crowley con sus trabajos de amalantra. Poco después, coincidencia o no, nacería la ufología moderna con el incidente de Roswell. Otro misterio se desprende de aquí, el de la estrella Sirio, omnipresente en la esotería del mundo. Robert Anton Wilson abordó este tema en su libro Cosmic Trigger, explorando las sincronicidades entre numerosos eventos de supuesta comunicación telepática con inteligencias de esta estrella, el misterio de los Dogon de África y otras extremas correlaciones, incluyendo que Aleister Crowley aparentemente llamó a la orden que formó después de dejar el Golden Dawn, siglas que podrían significar Astrum Argentum, la estrella plateada, según algún exegesis, una referencia a Sirio. Sobre el caso de Crowley, su dibujo y el parecido con el que en la actualidad se han representado a los más insidiosos extraterrestres que da al auditorio descifrar si se trata de una coincidencia o una conspiración, de un primer contacto o algo más extraño todavía. Saquen sus propias conclusiones, me encantaría conocerlas en la caja de comentarios. Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos, créeme que me ayudaría mucho para seguir presentando temas trabajos así. Suscríbete a mi canal y sígueme por Facebook para estar en contacto. En la descripción del video te dejo un link directo. Te hablo André Lu y te deseo un excelente día.